Viva, sienta y reflexione en la Semana Santa por Aprecus Canal 5 Estaremos transmitiendo en vivo y en directo las principales Eucaristías de la Semana Mayor desde la Catedral Diosesana de Zipaquirá, Domingo de Ramos, Procesión de la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén 9 de la mañana, Jueves Santo, Eucaristía de la Cena del Señor a las 4 de la tarde Viernes Santo, Celebración de la Cena del Señor a las 3 de la tarde Sábado Santo, Solemne Vigilia Pascual y Bendición del Agua y el Fuego a las 9 de la noche Domingo de Pascua, Eucaristía en la Solemnidad de la Resurrección del Señor a las 9 de la mañana Vive la Semana Santa conectado a nuestro canal